¿Cómo va la situación de los procesos de expulsión? Sí, comentarte, estamos recibiendo más documentos de varios municipios, varios comités municipales. Se les está dando el seguimiento, el desahogo, los citatorios para desahogar las audiencias de cada uno de los miembros que están sujetos o señalados al procedimiento y se está avanzando tal cual. ¿Había 80 casos en Vallarta? ¿A eso se sumaron algunos otros de otras partes de los municipios o zona metropolitana? De zona metropolitana se recibieron de Tonalá, se recibieron de Tlaquepaque, uno de Guadalajara y de otros municipios también se han estado sumando, algunos se han estado sustanando, hemos estado recibiendo por alguna omisión o desconocimiento de la parte que está mandando la petición. Falta algún documento, entonces se les regresa para que sustanen la falta y de igual forma estamos ya avanzando con la parte de los que ya habíamos recibido anteriormente. ¿De los de zona metropolitana, quiénes son esos nombres? Te mentiría si te dijera ahorita el nombre de la persona, no recuerdo el nombre, por la misma carga son muchos los nombres que me toca estar leyendo y no traigo el nombre de esa persona. Pero hasta ahorita no hay ninguno así de los que se llamaron Judas dentro de la pasada elección. Pues no se ha recibido de alguna persona que sea de aquí de zona metropolitana, no se ha recibido algún señalamiento, más que mediáticamente algunas personas mencionaban a algunos, pero pues esto, el reglamento nos impide que actuemos de manera mediática o hagamos caso a lo que señalan sin pruebas, pues no, no podemos actuar. En el caso de las que presentó el exdiputado Héctor Álvarez, él decía que ya había presentado pruebas, que ya les había entregado pruebas, que había sido un acuerdo con el presidente del partido. ¿Qué tan cierto es esto? Yo desconozco ante cuál presidente del partido las haya presentado, no sé a cuál presidente se requiere. ¿Con Miguel Monras? No, no ha presentado nada. La presidencia del partido, una vez que recibe documentos, se dieron los turnos a la comisión de orden y no hemos recibido ningún turno de ninguna de estas personas que comenten. Del caso de José María Martínez, que también fue otro que se había pedido su expulsión o su revisión, continuaba en las filas del partido, ¿cómo va este proceso? No, del senador no se ha recibido. ¿Por parte del diputado Esquerdo? ¿Qué hubo señalamiento también? No, no se ha recibido de ninguna de las dos partes algún documento con el cual podamos partir, no se ha recibido. Ambos son consejeros estatales y igual conocen el procedimiento, entonces no han actuado. No, pero hubo una petición en uno de los consejos, ¿no?, de parte de Esquerdo hacia el senador. Sí, pero como no venía fundamentado para la comisión de orden, este fue turnado a la comisión de asuntos internos. Tengo entendido que la comisión de asuntos internos es quien trae ese documento y ellos no sé en qué paso van frente a ese tema. Entonces, en total, de los que sí tienen proceso, ¿cuántos son? Mira, estamos hablando de alrededor de unas 400 personas, con las cuales ya una parte importante ya fueron notificados. Estamos con las limitantes que tenemos los consejeros que estamos participando en el desahogo de las audiencias, apoyándonos con algunas personas para las notificaciones. Tienen que realizar notificaciones, desahogar audiencias. Entonces, sí es algo la carga que tiene la comisión y conforme lo que nos va alcanzando desde el tiempo, pues estamos trabajando. ¿Que no quiere decir que esos 400 vayan a ser expulsados? No, pero sí estamos obligados a conocer del asunto, dándole la atención a la parte que nos está presentando los asuntos y de igual forma, pues también dándole el derecho de audiencia a los que están siendo señalados. Entonces, a fin de cuentas, no necesariamente todo asunto que recibamos quiere decir que van a ser expulsados, sino que ya de acuerdo al desahogo de las audiencias, las pruebas que están ofertando, pues ya es después lo que la comisión de orden o los propios consejeros, pues ya tendríamos que estar resolviendo en cada uno de los casos. En el caso de algunos que sí hicieron muy evidente o pública su intención de que se votara por otros partidos, como el caso del exsecretario general de gobierno, ¿hay que proceder? ¿Es de facto el que salga o también tiene que presentarlo alguien del partido? El del señor ya se cuenta con el expediente, este mismo lo turnó el propio comité directivo estatal, es la parte que lo pidió, ya no lo turnó, entonces está en proceso el expediente de esta persona. De igual forma, sí se le tiene que dar el desahogo, aunque haya sido ya, como bien lo comentas, de facto sus manifestaciones en tiempo electoral, ese se le tiene que dar el desahogo de todo el procedimiento de manera normal. Esto de acuerdo a lo que el mismo Comité Ejecutivo Nacional nos pidió, que se le diera el derecho de audiencia a cada una de las personas. O sea, a pesar de que fue pública, ¿no es automático vaya su expulsión? No, tiene que desahogársele todo el procedimiento. Esto, te lo comento, fue a petición del propio Comité Ejecutivo Nacional, que se le desahogara todo el procedimiento a cada una de las personas.